Según las autoridades de policía, alias Julián está vinculado con un hecho registrado el 30 de noviembre de 2021 en el barrio Cortijillo, cuando el líder social Sebastián Rodríguez llegaba a su residencia y allí fue sorprendido por un hombre que le dispara en repetidas ocasiones causándole heridas. Se logra la captura de Tyson Alberto Naranjo Camacho, conocido como alias Julián, quien sería el presunto responsable de una tentativa de homicidio a un líder juvenil ocurrido en el barrio Cortijillo de la Comuna 3 del Distrito Especial de Barranca Bermeja. El cuerpo élite de la seccional de investigación criminal Sijín, en coordinación con la Fiscalía, le dieron captura por el delito de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego. Capturado, fue colocado a disposición de autoridad competente y le dieron medidas de aseguramiento. Dios y patria y en Barranca Bermeja la seguridad nos une. Tyson Alberto Naranjo Camacho fue interceptado por la Policía Nacional por orden judicial.